Hola seguidores, ¿cómo están? Pues yo estoy súper contento de seguir teniendo la oportunidad de compartir con todos ustedes estos tutoriales que hacemos con tanto cariño, con tanto amor, especialmente para ti, para que te sirva, para que te funcione, para que lo compartas, para que nos sigas preguntando. Este tutorial que sigue es específicamente cuando tienes ganas de que tus pestañas luzcan más grandes, más gruesas y vas a ver que con algo que tú ya tienes guardado ahí en tu casa, vamos a poderlo. Vamos a hacerlo. Así de fácil es, vamos a aplicar máscara de pestañas hacia abajo, normal, en el nacimiento de las pestañas y vamos a ir peinando las pestañas una por una, logrando que estén separadas, que estén brillantes. Y ahora el súper consejo es que busques un polvo suelto, que seguramente tú tienes uno ahí guardado, polvo para matar los brillos del rostro y vamos a aplicar en las pestañas ya enmascaradas, vamos a aplicar polvo, las vamos a ensuciar, las vamos a polvear y después de eso volvemos a aplicar la máscara de pestañas. El polvo suelto nos va a dar un grosor y nos va a dar una textura justo para que se vean más largas, más gruesas, más cubrientes. Vamos a hacerlo. Y listo. ¿Cómo vamos a obtener unas pestañas mágicas largas, gruesas, negras? Con estos dos sencillos pasos. Máscara de pestañas, pones un poco de polvo suelto y vuelves a aplicar máscara de pestañas. Así tus pestañas van a estar espectaculares, negras, brillantes, como siempre las has querido. Nos vemos en el siguiente tutorial, aquí desde el Camerino de Alfonso Huerta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!